bueno 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 amigos como estamos si llegaste a este vídeo es porque estás esperando la recomendación para las lluvias ok y viento para tener una mejor armado de la carpa ok y lo único que nosotros vamos a hacer este vídeo va a ser más corto del anterior acá no no vienen uno las anclas y lo que vamos a hacer con las anclas para evitar que la lluvia ingrese es darle una mejor forma ok y lo vamos a hacer a través de ella lo único que vamos a hacer en esta parte de la carpa como tal y vamos a unirlas al piso ok si vamos a ver si gustan una ligera vamos a ver para que refuerzo y vamos a tensar lo mejor posible si vamos a tensar lo mejor posible para que ésta tenga como que un espacio de retiro entre sí ahora lo que yo voy a recomendar mejor es sacar el gancho ok como está ahí voy a colocarlos para tener un mejor aislamiento de la estructura de la carpa con el protector de la lluvia ok y lo vamos a alejar tanto así como lo como lo ven aquí ok y esto lo vamos a hacer por los cuatro lados y es como que quitar esta parte pero que voy a hacer muy sincero el día de ayer se me mandó la carpa y tuve que salir tocó un mal tiempo mucha lluvia por aquí y tuve que salir y me empate todo y no se me dio ya hemos unido dos vamos a unir las cuatro puntas ok faltaría estas de acá vamos a tensar colocar en esta parte ok tensamos fuerte hacemos lo mismo acá esta parte de aquí nos alcaría esta punta tensamos muy fuerte tensamos y bueno ya tenemos las cuatro puntas ya tenemos un cierto aislamiento en esta parte de la carpa y nos faltan cuatro lados más que serían los contrarios ya es la parte de acá del medio ok yo te he dado el orden para que tú no se te complica el armarlo yo te sugiero ese orden pero si tú tienes maña agarras la práctica ya lo vas a poder hacer a tu a tu orden ok mira como como hicimos aquí uno acá en otro lado en el lado contrario tensamos casita media dura la la tierra pero no nos va a ganar lo único que tenemos que hacer uy se cayó la mochila ya ahí estamos no hay problema y como parte ya casi final vamos a hacer este lado de la carpa mira mira checa bien esto que es donde tú vas a abrir para ingresar a tu carpa ok y lo vas a hacer del lado solo de un lado yo te sugiero de un lado ok no lo vas a hacer en los dos donde está el cierre de apertura ok colocamos colocamos y anclamos ok nos faltaría el otro lado nos faltaría este lado de acá esta parte tienes que hacerla con la carpa cerrada no se te ocurra hacerla con la carpa del cierre abierto porque vas a tener complicaciones para luego cerrarlas ya que no van a estar alineadas y todo por el estilo ok ya sujetamos solamente nos queda anclar y miren ahora miren ahora miren ahora como está la forma de la carpa está una carpa más bonita más chula más chévere más bacana más cool como lo quieras llamar si y ya te darás cuenta que acá hay un cierto aislamiento de de la protectora de lluvia con la carpa entre sí de la estructura interior y esto es muy bueno para cuando llueve para cuando llueve la lluvia se vaya hacia aquí no no y no estoy muy pegado ahora la otra recomendación para para la lluvia ustedes se han dado cuenta no sé si por acá ves este tipo de surco ok esto ya es de un armado anterior lo que tú vas a hacer es simplemente marcar con una línea por donde crees que va por donde está más o menos alineado donde va a caer la lluvia y vas a abrir este surco a unos yo sugiero unos 10 centímetros de profundidad ok y lo vas a llevar en sentido de bajada como mejor te convenga en la zona donde estés ok el surco tiene que ser muy parecido a este que ya han armado antes no lo voy a hacer ahora pues si no el video se va a hacer muy largo ok y lo único que va a hacer ese surco en este lado que tú vas a colocar acá es aislar el agua para llevarlo como si fuese un canal hacia otro lado y no se inunda tu carpa la otra recomendación cuando hay bueno la otra recomendación cuando hay mucho viento es muy simple vas a ver una pista en cada punta en cada lado como esta de la carpa lo único que tienes que hacer es también colocarles un acla en este modelo vienen 12 ya hemos utilizado 8 nos quedarían 4 exactos para para cada uno y lo único que vas a hacer es tensionar ok y también anclar y con esto tu carpa quedaría mucho más fija para para los vientos y para para tener una mejor estabilidad de de uso de la carpa como tal miren que bonita ha quedado la carpa bueno amigos yo estoy por despedirme les comento un poco en si este video yo lo traté de hacer el día de ayer se me complicó porque la lluvia fue fue muy rápida estaba muy muy fuerte y estaba mojando la cama y no se pudo entrecir bueno te recomiendo si o si aislar la carpa cuando hay lluvia temporada de lluvia hacer el sur con una profundidad buena con un perfil bueno y darle una caída hacia otro lugar que no sea del lado de tu carpa y nada vamos nos vemos en un siguiente video si te gusto dale un like si te recontra gusto suscríbete y activa la campanita de notificación nos vemos pronto nos vemos pronto chau chau